Y esta noche vamos a bailar un tema sabroso, queremos dedicarlo muy especialmente para toda la banda que esta noche está presente Porque Toluca ya hay éxito, señores, esta noche un tema con el sabor a chorizo Esta noche, ahí está esta noche, a ti que chorizo y hasta el fin se rica, ay, de ahí soy El tema se llama Chirinula, la cumbia de los teclados, sí señor, de las electrocumbias, mi carnal, el famoso imaginante gluces ¡Vamos a bailar! ¡Allá! Esa es de las cumbias que nacen en el medítito infierno ¡Vaya! ¡Para Paola Paulita! ¡Vin consentida, yes, yes! ¡Y vamos a bailar! ¡Para Pudas S! ¡Para Niña! ¡Audino Cruces! ¡Para Rumba Sonidera! ¡San Pablo Autopa! ¡Don Luca! ¡Vamos a bailar! ¡Para Bacos S! ¡Para Pandera! ¡Varriente de la Bandera! ¡Para Canción NSR! ¡Ya está presente! ¡Para Pequenos Misterios! ¡Alicianita Blupita! ¡Escatis Locos! ¡Y vamos a bailar! ¡Venga el sabor! ¡Para San Pablo Autopa! ¡Para Sección 7! ¡Para Primo Locos! ¡Para Pudas S! ¡Para Intensión! ¡Para Parisol! ¡Alexis! ¡Para Ramiza! ¡Para Lucha en China! ¡Espequenio Miguel! ¡Para Ramiro! ¡Valdera Escanela! ¡Y vamos a bailar! ¡Aquí en la pala! ¡Aquí en la pala! ¡Pinsecado Cintocables Plus! ¡Puarritos Viñalos! ¡Para Cachorro Guerrero Z! ¡Para Guerrero Z! ¡San! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Para Pequeños Disney! ¡Aquí en Temayo La Bella! ¡Temayo La Bella! ¡Y bailan los espejos! ¡Bailan los espejos! ¡Bailan los espejos! ¡Que grito perro! ¡San, san, san, san! ¡Vamos a bailar! ¡Que venga el teclado! ¡Bambigo! ¡El Calandris! ¡Vadilla y Celia! ¡Activos FSS! ¡Sangri Chabalito! ¡Y este es el San Pablo! ¡Siepe Coquiel! ¡Va la banda! ¡Va la banda! ¡Va la banalos! ¡Loco, locos! ¡Ese noche para! ¡Va la banda de los banalos! ¡Loco, loco, se malla! ¡Viva la anti-mapa! ¡Para el mapa! ¡Para Neto TV! ¡Neto TV! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese noche! ¡Ese noche! ¡Va la banda! ¡No se ganó 200 aniversarios! ¡Sandigo Alcalá! ¡Ahí está! ¡Para los Reyes y el Barrio! ¡Ese noche para el Bronco! ¡De frente el barrio! ¡Para Joel Angie! ¡Bronco! ¡Para el Chaquetitas! ¡En Arno Cebolla! ¡Vanchito! ¡En Doña y Zefrén! ¡Parriches y el Barrio! ¡Parriches y el Barrio! ¡Es llegando a los cielos aniversario! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Pipo padre Nelugo! ¡Papadre Carra! ¡Ay, allá! ¡S, s, s, s... ! ¡S, s, s, s... ! ¡Desde la capital de Altura! ¡Pareños S.G.A. ¡Toño! ¡A queridos Megadron! ¡Parexan FLTV! Para Cis de Niños Revolucionarios ¡Esto es hoy! Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Esta noche es RIP ¡Aquí nos dices! Para Chiquito Luca Para Grizalocos Para Gatulia Semayar Y los Grizalocos Niños Para Niños Sandy Forever Esta noche Todos los chicos superpoderosos Un ligabo para Sandy ¡Alla! Esta noche es RIP De Viñagos de Amor Leslie Pedro Diana ¡Baila la cumbia! ¡Y vamos a bailar! ¡Venga el sabor! ¡Para la hermosa! ¡Para la hermosa! Daila Dailil La hermosa siempre ¡Esa noche! ¡Battle show! La canabies ¡Ay no! ¡Se hace! ¡Qué imaginante! ¡Ay no! ¡Sa, sa, 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 sa! Van a charlosos en Miki, Etnubo, Siempre con Giet, El Diablo de Toluca. Gracias por ver el video.